Un día 28 de enero, como me hiere esa fecha, a don Lamberto Quintero, lo sigue una camioneta y corrompo un balzolado, no más a dar una vuelta, pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no sigue una camioneta, sonriendo, aquel le dijo, pa' que son las metralletas. Ya cerquita del salado, rugieron doce re quince, ahí dejaron a un muerto, enemigo de Lamberto, quisiera que fuera cuento. Pero, señores, es cierto. Cierre que esa guitarra. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo. Dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros, ahí quedaron diez hombres, por esos mismos motivos. Puente que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdale que a Lamberto nunca se podrá olvidar. Y por mi parte aseguro, al mismo tiempo de mí, que hace falta en Culiacán. ¡Sale! ¡Sale! ¡Nos compas ramas! ¡Nos compas ramas!